no no como no nada Esto es Zurrecs señores,comenzamos hey qué onda mi gente ya casi medio jarosho, medio jarosho Pero todavía no qué tal amigos, qué tal Muy buenas tardes mis queridos guerreros Sean bienvenidos a una Exploración más, una exploración urbana El día de hoy pues ustedes como lo están viendo No es un en vivo, pero es un pequeño Video que vamos a ver que tal sale Ya que extrañaba estar haciendo esto Ya que extrañaba estarle hablando al chingado Lento a la chingada cámara desde acá Y pues llevándoles un contenido Ya que extrañaba mi cámara, porque si no saben ustedes Mi cámara era la que se había quedado En el carro Pero pues ya sabrán Poco a poco como saque la cámara Y todo este proceso Pero bueno, pues ahorita les voy a llevar Un contenido muy chingón Vamos a explorar una casa La cual Todavía no sabemos si tiene Relativamente una historia como tal Está completamente abandonado Han venido exploradores A grabar aquí A explorar este lugar Y pues Hay cosas paranormales, no lo sabemos El día de hoy pues vamos a ver Un pequeño urbex A explorar Este edificio Que consta como de uno, dos, tres Tres pisos aproximadamente Y está completamente Grandísimo el lugar De hecho les voy a mostrar De hecho les voy a mostrar Parte del lugar Desde acá afuera Para ver como Como se logra ver De hecho como se llama ¿Es centro? ¿Histórico? De hecho es el centro histórico Para los que no saben Estamos en centro histórico De Veracruz Si pueden ver A lo mejor ya conocen De hecho es la estación de bomberos Que se encuentra ahí Está muy genial Y esa avenida No sé cómo se llama exactamente Pero saben que estamos En el centro histórico Y pues aquí está el edificio De hecho pueden ver Que sigue el edificio De este lado Y lo cual Se me hace muy interesante Porque está en el centro En el centro De Veracruz Y se me hace muy Pero muy Muy Chingón El edificio Entonces ahorita Vamos a explorarlo Vamos a ver que tal se ve De hecho vienen unos policías Espero no me digan nada Porque Empezando con máscara Entonces ya saben Esto causa un poco más de porro Y desconfianza Ante toda la gente De verdad Pues entonces vamos a ver Que nos podemos encontrar O sea si hayan vagabundos No sé No sé Vamos a ver Que nos podemos encontrar En este lugar Vale Así que acompáñenme locos Vamos A dejar nuestro like A compartir Y a disfrutar De la función Bye Salma No sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno y conmigo viene el buen César Fai César aquí acompañándome Pues ya saben que ahí está iniciando, está grabando, está iniciando aquí con esto de las redes sociales Vamos a apoyarlo, está como face-césar-mx Ahí para que lo vayan a seguir en YouTube y en Facebook también Para que lo vayan a apoyar, de hecho está subiendo ahí, va a estar subiendo sus contenidos Como recopilación de algunos videos paranormales Y también él se va a estar fundando ahí para hacer algunas que otras exploraciones urbanas Para que ustedes vayan y lo watchen y le den apoyo, ¿vale? Ahí lo tienen, el buen Face-César Ok amigos, estamos entrando y ya se escuchan ruidos ahí arriba Pero quiero creer que es el viento De hecho hay agua acá Esto se... Hola Está grandísima la casa Uy, uy Mira La puerta se movió ¿Ves el viento? ¿Ves el viento? Pero no importa, ¿no? Y no se siente el viento, ¿verdad? No, mira No se está moviendo ¿Estás bien? La pesta horrible de mierda Aquí está la... La puerta se estaba moviendo Amigos Amigos Güey Ten cuidado La puerta se estaba moviendo, cabrón ¿Lo viste? Sí Y mira No, no hay corriente Mira, la puerta está pesadísima, cabrón Mira Y se queda ahí Ni siquiera se mueve Ampesta con madre, amigos Cada vez nos estamos adentrando más al lugar No sé si aquí Vean cómo se mueve la puerta Pero que me causa Temor este Que por qué se mueve Si no hay mucho viento Mira, mira Tu madre Mira A la madre No mames ¿Qué pasa? Hay mucha mierda Se ha movido Y esa madre se apita Sí, no tiene Vean amigos La puerta Si ustedes ven Está completamente Pesada Y así estaba Déjame Tío, no pasa viento, güey No, no hay viento Y la puerta se mueve, cabrón Hay mucha basura Vean la puerta Y no hay viento, cabrón Aquí realmente no hay viento Mira Aquí hay algo Aquí hay algo Sí Cierrate Mira Mira La puerta está completamente pesada Esa fue de arriba Eh, amigos De hecho, estamos dentro de la locación Me acaban de pasar el rato del lugar Eh, al parecer Esto Lo tienen identificado como La casa de la horcada Por lo que se cuenta Eso fue el ruido de la calle, ¿no? Eso fue el ruido de la calle Por lo que se cuenta Que vecinos Cercanos al lugar, al edificio Comentan que han visto A una mujer Vagando Por esta zona Del lugar Incluso Que se escuchan Cantos Lamentos De misma persona Mira, amigo Y escuchamos Según se escuchaba Ríos Y estoy en frente Donde está la puerta Que se está abriendo y cerrando Muy, pero muy fuerte Y no hay nada de viento O sea Literal Se escuchara en el micrófono De la De la cámara Y nomás No Se escucha Ahorita Seguiremos avanzando Un poco más Porque hay mucha Hay muchos Tierkul De gente Y se ve fresco Se ve como que es Reciente De hoy No sé Apesta horrible Entonces no creo Soportar todo ese olor Pero bueno Vamos a hacer lo posible Espero que les guste Que les esté gustando Déjenselo ahí Compartan Y dejen su comentario Por favor La casa De La horcada ¿Por qué motivo Se ahorcó Se quitó la vida? Se desconoce Se desconoce Pero si ustedes buscan En YouTube Creo que hay videos ya Donde hablan Relativamente De este mismo edificio ¿Vale? Entonces acompáñenme Vamos a seguir Explorando este lugar Ahorita es el momento De subir Aquí por las escaleras Y ver que nos encontramos Lo más probable Que nos podamos encontrar Vagabundos O algo así Y vean Cómo se ve ahí Cuidado Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes La costumbre La costumbre La costumbre Eso fue aquí Ten cuidado Ten cuidado Se mueven varias Buenas tardes Bienérence Después de hacer Immagino La costumbre Pedrisa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Agricoso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que me dice? 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 Sí lo que dice ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Estamos escuchando ruido arriba ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No manches, nos sueltan dos pisos más Vamos a subir ¡Ay cabrón! Aquí se ve que hay más gente Aquí se quiero callar Miren cuánta basura hay aquí Solo el segundo piso se me da mucha basura Hola ¿Estabas? Está vacía Mira ¿Qué es? Tiene un pentagrama pero es de fábrica Aquí podemos hacer el agua reciente Tiene un pentagrama pero es de fábrica Tiene un pentagrama pero es de fábrica Tiene un pentagrama pero es de fábrica Pues literal estamos creo que ya en el último piso Si no me equivoco Ya Estamos en el último piso De hecho Allá afuera si pueden ver ahí está el techo Ya el último Ya este es el último Pues estamos ya en el último piso Pues estamos ya en el tercer piso En lo cual no hemos encontrado ningún vagabundo Solo encontramos una etiqueta de polvos de odio o algo así Como que practicaron Practicaron alguna brujería por el estilo No sé Desconozco Pero La mujer que habitaba en ese lugar No sé si la mujer habitaba aquí O el lugar ya estaba abandonado Y la mujer se vino a quitar la Fue acá atrás de mí En aquel cuarto No sé si la mujer ya habitaba aquí O aquí nada más le vino a quitar la vida Vamos a seguir recorriendo lo poco que queda Y ya ir bajando Porque tengo que ir a transmitir ahorita A otra locación Espero que les guste Si no Si algo no les pareció del video Espero que sí Lo que no Pues háganmelo saber Para yo este Darle O componer Lo que haya Lo que haya quedado ¿Vale? Se los agradezco mucho Entonces vamos a continuar Lo poco que queda del lugar Y ahorita Regresamos ¿Vale? Hay mucha basura Incluso aquí acaban de encontrar Como un disco Un CD Aquí está quemado Como que aquí practican Alguna brujería No le damos cuenta Es pura basura De hecho hay ropa Como de mujer ¿Vean? Como un vestido O algo así que era Ahí hay unos zapatos Oye Si es cierto Aquí vivía una mujer Una niña Allá mira No hay zapatos de mujer Y aquí hay algo Como que vean esto Ahí hay zapatos de mujer Vean Eso ¿Vale? ¿Ahora no te manda? Si Ahí también puede ¿Qué fue esa cadena? Ahí abajo ¿Entró Alia? ¿Entró Alia? ¿Entró Alia? ¿Verdad que sí? Escucha una cadena amigos Escucha una cadena amigos Escucha una cadena Escucha una cadena posso Escucha una cadena Una cadena Hay mucha basura ¿Ahí es el cuarto de una niña? Vean ¿Qué es el cuarto de una niña? De mujer Puros zapatos de mujer ¿Un libreto? Sí Vean esto Esto se daba antes Ahorita ya no hay de estas cosas Estos cassettes Me lo quiero llevar de recuerdo No sé si llevármelo de recuerdo De esta locación Uno de los puntos más Más importantes de un explorador Es no robarse nada Pero creo que esto no sería como un robo Sería como Para tenerlo de exhibición Me gustaría llevármelo Espero que me lo aprueben Espero que no me critiquen por esto Estará genial Digo, quiero tenerlo de recuerdo Está genial Y tenerlo en una locación Está genial Como dice César Este al parecer era un cuarto de una niña Uno de los acabados que tiene la pared del cuarto Si se dan cuenta Sí, era de una niña, ¿verdad? Sí Este era una niña Y curiosamente aquí hay un paréntesis de juguetitos Como de Barbie Sí, y mira Este era como un percherito o algo así Pegado a la pared Acá hay juguetitos ¿Qué es esto? No sé que estamos Disputados Y eso es como un tipo de ajedrez Mira, un acetato ¿En serio? Ok Ahorita es un momento como de irnos de aquí Aquí está el buen Alan esperándonos Se escuchó cabrón a la cadena, ¿verdad? El ruido de la cadena Se escuchó Ajá Vean, estamos hasta el Prácticamente en el último piso Son de tres pisos No está tan Tan grande el edificio Pero pues sí está Esa parte está el techo Pero no quiero subirme allá Porque nos pueden ver los vecinos Y corremos riesgo, ¿no? Sí De hecho ahí hay una persona Y nos puede ver Puede llamar a la policía, vean Ahí está, vean Ahí está la persona Es un señor Sí, ¿verdad? Como que era cuartería ¿Esto? ¿Quién sabe? No Ya no No, carajo Sí, carajo Ok amigos, pues hemos llegado Hasta el final De este momento Pasar ruido de camión Ok Hemos llegado hasta el final De este video Espero que les haya gustado Esta exploración urbana Más que nada fue urbex No, de hecho Es algo inexplicable Y es algo inexplicable Porque no hay mucho viento No hay mucho viento Entonces si se me hace algo Se podría decir Sobrenatural Por así llamarlo Por así llamarlo No sé cómo decirle Es un indigente De esta exploración urbana De este pequeño edificio De la mujer ahorcada Si fue así Deja tu like Comparte Y deja tu bendito comentario Si te gustó O relativamente Tu dislike Si no te gustó De todas maneras Nos ayuda un chingo Tu criterio ¿Vale? Pues yo me despido Él es Alan Él es el buen César Nos pueden seguir En YouTube Como Face Guión bajo César Guión bajo MX ¿Vale? Yo soy el Tracoche TV Nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos Bye bye Chao locos Nos vemos En la próxima Rituales Sombras peligrosas